Pani, adelante. Gracias compañeros, así es, ingresaron a la Basílica de Suyapa los reservistas de Honduras. El General Reynel Funes, me acompaña un análisis de lo que está pasando en el país y también de la actividad de ustedes este día. Este día pues estamos honrando a todos aquellos hombres y mujeres que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber de los diferentes conflictos, pero también honrando a todos los reservistas quienes han prestado su servicio a la patria, quienes han sacrificado sus familias, han sacrificado todo el tiempo, que han estado luchando por mantener la seguridad, la defensa nacional y la seguridad nacional, también cuidando a nuestros ciudadanos. Es una lástima que la población no reconozca el sacrificio que estos hombres y mujeres han hecho, por aquí estamos presentes, para recordar a la población que pueden contar con todo el personal de reserva de las Fuerzas Armadas para mantener siempre la democracia, mantener la paz social de nuestro país y poder contribuir con el desarrollo de la misma. Brevemente, ¿qué análisis hace usted de la situación actual del país? Bueno, la situación de cada periodo, cada ciclo, hay situaciones complejas que enfrentan los gobiernos, en este caso pues que hubo un relevo de gobierno, podemos ver todos una serie de desaciertos que se están haciendo, que han evitado o están retrasando el desarrollo de nuestra patria. Hay cosas buenas que se han hecho, pero hay muchos desaciertos. Lo que sí también es que los gobernantes tienen que estar conscientes que hay un plan estratégico, un plan de país que es a largo plazo. Si todos los gobiernos cumplieran una parte de ese plan estratégico, Honduras caminaría hacia el frente. Pero desgraciadamente la clase política vernácula se ha enfocado solamente a ganar elecciones y a cumplir un periodo de gobierno. Entonces los invito a que sigamos ese plan estratégico para poder contribuirse a ir desarrollando nuestro país. Muchísimas gracias, el General Rey del Funes con nosotros. Sus conclusiones y análisis sobre lo que pasa en el país y también la actividad de ellos que llegaron hasta la Basílica de Suyapa. Nuestro informe junto a Axel Flores con ustedes.